¡Dios mío! Voy a Gulonzu, primer, o sea, primer partido debut con gol Y hoy chavales, vamos a estar haciendo el SVC de Julián Álvarez Tenemos aquí la primera plantilla de 85 Julián Álvarez, enviamos la plantilla Adiós cubo Y fijaros, actualizando tienda Vamos a abrir este sobrecito, es... Es posible Esto que ahora mismo estáis viendo atrás Es mi nuevo canal, donde básicamente me voy a dedicar a hacer Todo vídeos de FIFA Y ya sabéis, si os interesa mucho el FIFA Pues vineos a este canal, que está súper guay Venga, like ¡Argentina! Nada chicos, nada Los Elzo 81 de mil ¡Hari Maguire! Mil moneditas, bien Está bien Si os fijáis, estamos volvemos atrás Y tengo 4 de 5 hechas Solo me falta una plantilla de 86 Pero sí, me acabo de quedar Pobre No, lo siguiente Esta manera de hacerla es muy cara Pero muy cara O sea, lo que voy a hacer es Mira Que me he fijado Y de esta manera es muy cara He visto, a ver La más barata O sea, si me fijo bien A ver Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 84 6, 84 Que va a ir muy bien Cambio en múltiple 6 Ya está 6 6 84 Tenemos 2 ahí ya en la plantilla 6 Aquí Ahora 87 Lautaro Martínez Modric Y Odegaard Y Odegaard ya lo tengo Y Mead Y Cavaraskelia Eso sería lo más barato de todo Y no sé si nos va a dar, chicos Pero bueno Sería Modric Espera, creo que lo tengo, ¿no? Bueno, no Lo gasté Luka Modric Lautaro Martínez Odegaard Modric Y una tal Mead Mead, algo así Que bicho que Cavaraskelia Y ahora tendríamos la plantilla de 86 de media Solo nos faltan estos 4 jugadores Y ya lo tendríamos Veamos Vamos a ir por los más baratos Este vale 11.000 11.000 Solo me da para 3, ¿eh? No sé qué voy a hacer ahora Vamos a comprarlo Y ya tendríamos a una Ahora vamos a por Cavaraskelia Que sería el más barato Y ya vale 11.000, ¿eh? Es que vaya Y me faltarían 2 87 de medias Uy, va, va, va 9.600 Vamos a hacer un poquito de sniping Que puede que nos vaya bien Bueno, nada Me da mucho palo ahora Nos faltan 2.87 de medias Que para intentar completarlos Vamos a abrir un sobre Y veamos A ver, antes vamos a vender los transferibles Ay, no Los vendemos Este, este nos va a dar bastante pasta Fredrik Aursnes Va, por 500 monedas Tenemos esto Jorginho Diría que vale 700 Vamos a ponerla 900 No me lo van a pillar seguramente Esta la vendemos rápido Ya tendríamos aquí 16.000 monedas Ya nos da Para Ya que nos da para el Modric No, tío Por 300 monedas lo tengo ya Va, tiene que haber algún transferible, va Bien, aquí hay muchos Nico Williams Adiós Aquí hay monedas, ¿eh? Aquí se nota que hay monedas Todo sin trans aquí Pero qué pasa Chao Gracias por tus monedas Dios, eso era rápido, ¿eh? 94 de ritmo Bueno, bueno, bueno Ahora no hay nada, ¿o qué? Gracias Sí Gracias Ruiz Díaz No hay más Vamos a vender todo lo transferible del club Eh, pues con la tontería Creo que tendremos ahora muchísima pasta, ¿eh? Oh, sí Muchas hay aquí, ¿eh? Yo creo que con estas ya tendremos Pero vamos, para acabarlo El SBC de sobra Hay que seguir vendiendo, chicos Por poco, ¿eh? Vale, yo creo que con esto ya sí que tenemos que tener, ¿eh? Si no, ¿cuánto va a valer el...? Sí que hay, sí que hay Bien ¡Ya lo tenemos, chicos! ¡Ya lo tenemos! ¡Hemos acabado el último SBC! Vamos a darle Enviar Enviamos Eh... Odegar Lo siento mucho Yo lo utilizaba, ¿eh? Odegar Pero... Es lo que hay Es lo que hay Pedimos este sobrazo Y ya tenemos a Julián Álvarez completado Julián Álvarez Continuar Julián Álvarez ¡Oh! 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 Argentino Delantero centro Del Manchester City ¡Oh! ¡Julián Álvarez! ¡Julián! ¡Bien! Se va a ir para la plantilla La tienda me lo compraron ya ¡Oh! Ahí me lo compraron ¡Espujo! Alemán Defensa central Evolución ¡Evolución! ¡Espujo! ¡Espujo! ¡Hammers! Bueno ¡Uy! Bandense andén esta Me dijeron que tiene una buena evolución, ¿eh? Esta me la voy a guardar la Bandense Ahora sí que sí Vamos a Club Nos hemos quedado Sin medio Club No tenemos medio, de hecho No tengo alguno cedido por ahí, ¿sabes? Guard Pros Mira, este mismo ya me servirá Hasta que gana un poquillo de pasta Y ahora Eliminamos A Cubo ¡Aquí! ¡Julianito Álvarez! ¡Va adentro! ¡Dios! Ahora sí Estamos a Lobotka Campbell Grillish A TheYemi Vamos a venderlo para Ansufati Que es bastante mejor Ansufati le ha puesto un segundo Para ver Si lo podía evolucionar Pero no Me perdí su evolución Y una cosa ¿Vosotros sabéis? Mira, voy a fijarme En el próximo partido Mira, meto a Riquelme Y 25 tiene Si tiene 24 Es que pierden Sesiones Bien, pues ya estamos con un fueguito ¿Eh? Vamos a probar a Julián Álvarez Me han dicho que tiene un Espera, espera Que no le he puesto No le he puesto Rematador Los dos rematadores Que tengan un tiro excepcional Y lo que me gusta de Julián Es que tiene el cuerpo Así como muy delgadito Y eso Y mola mucho Y encima es Julián Álvarez O sea Lo ganó todo el año pasado A ver, a ver Segan esto Bienvenidos al partidazo de la jornada Vamos a ver Vamos a ver que equipito tiene Vale Y si, y si Equipo Y si tiene a Rodrigo ahí Que nos puede causar Algunos problemas Uy, la alba de la toca Veamos A ver Opa, opa, opa Eh, se mueve bien ¿Eh? Y Jimmy Veamos Veamos Julián Uy va, uy va Se va, eh Se va, se va Se va Ahí porque lo he hecho mal Pero se va fácilmente Ahí va tío Va, 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 va Va, eh Al segundo no No le importa Jugársela para poner Final peligro Oye El equipo local Saldrá con una alineación Muy estratégica No, lo tenía ya Es que me había ido Vamos a calmar un poquito A ver, a ver Ni te hacía mejor Warthrown Que buena es Unos pasos Juliánito Juliánito Dios mío Que golazo Por favor Dios mío Voy a golazo Primer O sea Primer partido Debut con gol Debut con gol Chicos Dios Es bueno, eh Tiene un chute Espléndido No, va, va Warthrown The gear ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cancelo Es que vaya cagada La mía, tío Uy Yo voy a meter eso Chicos Y Joder Va, tío Guardiol Va a ser mi próximo cambio Que voy a hacer Porque mira que cagada Estratosférica Que acaba de hacer Guardiol Tío Diaby 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 Ay Se la daba las manos ¿Veis que Guardiol La caga muy bueno Y aquí Rudiger Que bonita Por favor Que gulazo Que gulazo Es que Adeyemi Es un grande Bien, Guardiol Primera que haces, tío Me había ido, eh Me había ido ya Qué bueno es Rudiger, tío Pero es muy bueno Se me ha lesionado Guardiol encima ¿Pero aquí por qué no la sacáis? Ah, bien Fuera 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 Rudiger Rudiger Fuera Mira el controlito Sí, sí, Julián Sí, Julián Tranquilo Sí, Julián Ya, ya, ya Lo debería de ser Que me ha gastado ahí Todo el club Y ahora creo que Julián Se va a recuperar Pero muchísimo ¿Veis? Está el full Julián Con el plus este Ahora sí que está roto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Adeyemi Adeyemi Vamos a bailarle Le bailamos Le bailamos ¿Cómo no? Ahí bien bailando Tiene ya su doblete ¿Eh? La de Emi Buala Pero qué pesado Todo el día Las faltas ¿Otra? ¿Quieres otra? Uy El Watford este El Watford No lo es No lo es Ay no Haaland ¿Qué haces? Buah Madre mía Los pases que ve este pavo No son celestiales Uy A mí no Que yo haber espabilado Ahí era correr un poquito Ahí era volverla Haaland Ahí era volverla Y eso no es penal Bien Mira mirate este golito Chicos Qué paradón Qué paradón Es que no había visto Que había movido al portero No lo había visto Chicos Guardio lo ha metido Chicos Guardio lo ha metido Chicos Ha metido Guardio Vaya Vaya Buah pues Eh chicos Julián Álvarez Mirate este golito Ha sido precioso La ha cruzado Le he de cambiar el número Porque lleva el 13 Y no No le pega Muy guapo Ha estado este partido Hemos ganado 4-1 Doble Si ganamos Otro partido Ya llegamos A división 6 Y bueno pues este video de hoy Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis Si os ha gustado Pueden lograr un montón Dele a likes Y nos vemos Hasta la próxima Chao